... Hace dos días estaba disfrutando de mis vacaciones cuando de pronto recibí la invitación para dar unas palabras el día de hoy Sin pensarlo dos veces acepté Claro, no me di cuenta lo difícil que iba a ser hasta que me senté con la mente en blanco esperando a que me llegara la inspiración Después de varias horas me di cuenta que nunca iba a encontrar las palabras adecuadas para platicarles en tan poco tiempo todas aquellas experiencias que me llevaron a ser la persona que soy hoy Llegué a la conclusión de lo importante que fue aprender sobre liderazgo y el trabajo en equipo Herramientas clave para llegar al éxito Como presidenta de la mesa de arte y cultura aprendí a inspirar a los demás a ser buen líder y tomar buenas decisiones sabiendo que varias personas dependían de ellas Aprendí a ser empática y a tomar en consideración todas aquellas fortalezas y debilidades que se encontraban dentro de mis compañeros quienes también demostraron ser grandes líderes cada uno a su manera También me di cuenta que hay varias formas de aprender sobre el trabajo en equipo Pues no solo se aprende dentro del salón de clases Es muy sencillo, como en los deportes Si tú como receptor no haces tu trabajo, puedes hacer que el equipo pierda un partido Y en arte, si tú como músico, bailarín o cantante no tocas bien tu partitura, no bailas la coreografía correcta o no cantas en el tono de al lado, puedes llegar a estropear la función Ahí es donde verdaderamente te das cuenta de tu responsabilidad como integrante de un equipo Aprendes a confiar en tus compañeros estando seguro de que todos harán su máximo esfuerzo Todo este aprendizaje no hubiera sido posible sin aquellas personas que hicieron de estos tres años los mejores Gracias Crisantos y Palau por siempre asegurarse de que nuestras experiencias en la prepa fueran las mejores Gracias a nuestros coordinadores live por tenernos esa paciencia diaria y ayudarnos a que nuestros objetivos se cumplan de la mejor manera Pero más que nada me gustaría agradecerle este último año a Tita, nuestra coordinadora de arte y cultura por darnos a entender que hay un artista escondido dentro de cada uno de nosotros Recuerdo todas las veces que me sorprendí al ver como el que siempre se sacaba cine en física tenía también su lado artístico y disfrutaba tocar la guitarra También ver como el mejor jugador de fútbol americano descubrió su talento para bailar Hasta en los maestros, pues nunca me hubiera imaginado que mi clase de cálculo sea interrumpida para que el maestro nos cante ópera Gracias Tita por enseñarme esa realidad en donde la edad o el área en el que piensas que perteneces no es una excusa para sacar a esa artista que llevas dentro Además quisiera agradecer a mi familia por guiarme, enseñarme que la vida no se trata de esperar a que lleguen las oportunidades sino de salir a buscarlas y sacar el mayor provecho de ellas Gracias a mi hermana, que si no hubiera sido por ella, yo no conocería este lado de la prepa y no estaría parada en donde estoy hoy Ella fue la que me motivó a conocer este mundo y aprovechar todos aquellos momentos especiales que brinda el arte Por último, les quiero agradecer a mis compañeros Pues no sé cuál haya sido la probabilidad de que tú y yo nos hayamos topado en nuestro camino Y puede que no conozca a la perfección a cada uno de los casi 500 alumnos de esta generación Pero espero que la vida nos dé la oportunidad de reencontrarnos y seguir creando nuevas experiencias juntos Ahora nos toca seguir con nuestro camino Estoy segura de que todos aquí harán del suyo el mejor Les deseo lo mejor para el futuro Cerramos un capítulo más, pero esta historia todavía no termina Gracias ¡Bravo!